¿Cómo puedes hacer un abono fermentado estupendo para tus plantas reciclando los residuos orgánicos a y sin necesidad de espacios? De hecho, yo lo hago en mi cocina. Pues lo vas a ver en este vídeo. ¡Vamos a por ello! ¡Alto, alto, alto, alto! No tires tus residuos orgánicos a la basura, porque puedes transformarlo muy fácilmente en un abono fermentado que es estupendo para las plantas de tu jardín o de tu huerto. Y lo puedes hacer de una manera muy rápida, tan solo en 15 o 20 días vas a tenerlo hecho. Y además sin necesidad de grandes espacios, porque puedes hacerlo incluso dentro de casa. Así que la excusa de que no tienes un jardín o un espacio para hacer este abono, pues ya no vale. Y otra ventaja que tiene hacer tu abono fermentado es que aprovechas estos residuos orgánicos como recursos y evitas que terminen en vertedero, en una incineradora, en los ecosistemas, etc. Así que como ves, son muchas ventajas y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacerlo paso a paso y vas a conocer los dos productos que vas a obtener en este proceso. Y uno de ellos prácticamente a los pocos días de iniciarlo. Así que no me ando sin rodeos y vamos al lío. Una puntualización pequeña antes de mostrarte cómo es el paso a paso para hacer este abono y es que a este proceso se le conoce como compostaje Bokashi, pero realmente no es un compostaje sino que es una fermentación. Y es que en las fermentaciones se produce la oxidación incompleta de la materia orgánica y otra serie de cuestiones interesantes que te explico a lo largo del vídeo. Bien, ahora sí, para hacer el abono rápido fermentado lo primero que necesitas es un fermentador que puede ser un fermentador que te hagas tú fácilmente o si no sabes, no eres muy manitas o quieres quitarte de historias puedes comprar un fermentador ya fabricado como este que tengo yo aquí que además está hecho de plástico reciclado. Bueno, si quieres conocerlo más en profundidad, en la caja de descripción te dejo más información. Además del fermentador, lo que vas a necesitar es un activador. Y este activador no es otra cosa que una serie de bacterias y microorganismos necesarios para iniciar el proceso de fermentación de los residuos orgánicos que vayas metiendo dentro del fermentador. Y en este caso, el que yo tengo es un activador que me vino con el fermentador cuando lo compré. Y es un activador que se puede comprar solo si quieres. Pero también está la posibilidad de que te puedas hacer tu propio activador. Y si quieres saber cómo hacerlo, déjamelo por aquí en los comentarios y haré un vídeo mostrando cómo se puede hacer este activador y ahorrarte así si quieres el tener que comprar el activador que se vende. Pues bien, el primer paso es echar un poquito de activador en la parte inferior del fermentador y posteriormente verter sobre él la primera capa de residuos orgánicos que puedes echar prácticamente cualquier residuo orgánico, incluso carne y pescado porque en el proceso de fermentación no genera mayores problemas. Como consejo, te diré que troce los residuos para que puedan tener una mayor superficie en los microorganismos donde actuar y así el proceso sea más rápido y sea más eficiente. Y hecho esto, llega el momento de tapar los residuos porque la mayoría de procesos de fermentación se realizan en ausencia de oxígeno, es decir, sin oxígeno. Por lo tanto, en este caso, para hacer el abono rápido fermentado necesitamos tapar el fermentador para evitar la entrada de oxígeno. Así que en este caso me ayudo de la tapa que trae el fermentador que como puedes ver aquí lo sella perfectamente al vacío, compacto los residuos y lo dejo así hasta que vuelva a añadir otra capa de residuos. Y cuando lo hagas, se repite el proceso. Una vez que añade los residuos orgánicos, espolvorea un poco de activador por la parte superior y posteriormente tápalo. Y ahora repetimos el proceso añadiendo los residuos orgánicos, echando un poquito de activador en la parte superior y tapando los residuos, compactándolos para sacar el aire que quede en su interior. Y así, sucesivamente, vas añadiendo capas de residuos orgánicos intercaladas con el activador formando una especie de lasaña compacta, lo que va a evitar la entrada de oxígeno y la salida de malos olores. Porque de hecho, el proceso en sí no huele mal y no causa ningún tipo de molestia. Pues tendrás que repetir el proceso de ir añadiendo residuos hasta llegar a la parte superior del fermentador. Y una vez que llegues a la parte superior, deja los residuos dentro del fermentador por unos 15 o 20 días y posteriormente obtendrás el fermento. Pero ojo, que desde prácticamente los primeros días, una vez que comienzas a añadir residuos orgánicos al fermentador, vas a obtener otro de los dos productos que se obtienen en este abono rápido fermentado. Y no es otro que el lixiviado, que es un líquido que emana de los residuos orgánicos y que contiene una enorme cantidad de microorganismos fermentadores. Y este lixiviado tiene varios usos. Por una parte, sirve para limpiar tuberías. Sí, sí, como lo oyes, es un limpiatuberías perfecto. Y es que se puede verter por el desagüe porque no contiene patógenos, tampoco contiene contaminantes, lo que tiene es una enorme cantidad de microorganismos fermentadores y un pH muy ácido, lo que contribuye a mantener la limpieza de las tuberías. Así que uno de los posibles usos que les puedes dar es para limpiar las tuberías. Pero también le puedes dar otro uso muy interesante y es como fertilizante. Ahora bien, según los estudios, está comprobado que el lixiviado no aporta una gran cantidad de nutrientes al suelo o a las plantas, pero sí que le aporta una enorme cantidad de microorganismos fermentadores que enriquecen la tierra. Y para utilizar este lixiviado como fertilizante, ten en cuenta que esto está muy concentrado por lo que es necesario diluirlo. Y puedes diluirlo en una proporción de 10 a 1, 20 a 1 e irlo adoptando un poco en función de la cantidad de lixiviados y de plantas que tengas. Y como te digo, este lixiviado le vas a empezar a obtener desde los primeros días que comiences a añadir residuos orgánicos al fermentador. Y cada cierto tiempo puedes irlo recogiendo y guardándolo en una botella, etc. El lixiviado no tiene un mal olor, no tiene un olor desagradable. A ver, para gustos los colores, si quizá no es un olor que le utilizarías de colonia, pero no es un olor para nada desagradable si está bien hecho, claro. Y vale, te acabo de hablar del lixiviado, que es uno de los dos productos que se obtiene al hacer el abono rápido fermentado. ¿Y el otro cuál es? Pues el otro producto es el fermento. Y este le obtienes a los 15-20 días de haber llenado por completo el fermentador. Una cosa importante a tener en cuenta es que el proceso Bokashi es un proceso de fermentación, por lo que se produce una oxidación incompleta de la materia orgánica y no una oxidación completa como en el proceso de compostaje convencional. Por lo tanto, el fermento que obtengamos tras 15-20 días va a ser una especie de precompostado. Y para finalizar ese proceso haría falta un pequeño paso más y es lo que te voy a enseñar ahora. Vamos a ello. El fermento podrías enterrarlo en la tierra si quisieras, pero hay una mejor opción que es compostarlo para obtener un abono orgánico muy nutritivo porque al estar precompostado el fermento se composta bastante rápido y acelera el proceso de compostaje. Y complementar la degradación anaerobia del fermento con la degradación aerobia del compostaje es una increíble forma de cerrar el círculo de la materia orgánica porque la vas a transformar en una valiosa materia prima como es un fertilizante de primera calidad y vas a evitar que esa materia orgánica termine en un vertedero contaminando. Por cierto, te doy un consejo y es que cuando tengas que lavar el fermentador hazlo simplemente con agua y no utilices jabones porque entonces vas a eliminar posibles microorganismos beneficiosos para la fermentación. ¿Y por qué compostar este fermento y no utilizarlo directamente como fertilizante? Pues porque el abono fermentado es un abono incompleto porque está hecho por microorganismos fermentadores que degradan la materia orgánica de manera incompleta. La dejan en un estado intermedio y por eso compostarla es una de las mejores maneras de aprovechar este fermento. Y el compostaje convencional es también muy sencillo. ¿Te gustaría saber cómo iniciarte en el compostaje casero de residuos orgánicos paso a paso, sin malos olores y sin necesitar grandes espacios? Pues échale un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí porque te puede interesar. ¡Nos vemos en el próximo!